¡Suscríbete al canal! Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Resulta y acontece Que sus pilotos Me dejaron tirado por allá Una tonelada por allá Una pista en Belice Y no contentos con eso Resulta que esta es la hora Que no aparecen con las dos toneladas Que se llevaron Bueno, la verdad es que Esto es muy extraño Porque hasta donde yo me enteré La cosa iba muy bien Hasta donde usted se enteró Y a mí quién me responde Para lo que pasó después Perdón que te pregunte otra vez, Gonzalo Pero... ¿Qué vas a hacer con Ana Belén? Y si te lo digo No es para meterme en tu vida Sino porque cuando piensas en Ana Belén No piensas en los negocios Y estamos en un momento ¿Qué vas a hacer con el bebé? El bebé me lo voy a quedar El otro día se montó un señor Me puso la conversa Y cuando le dije De qué pueblo venía Me dijo que él tenía un sobrino Que había tenido que salir del pueblo Porque lo iban a matar ¿Y quién es el sobrino? No, si es que doctora Resultó ser que él Es uno de los soldados Que estuvo la noche Que mataron a Cristian El muchacho del pueblo Que dijeron que era de la guerrilla ¿Pero cómo así? ¿Lo trasladaron a Bogotá? ¿Él está aquí? Pues a él le dieron la baja Y precisamente fue cuando Se tuvo que venir del pueblo Porque lo iban a matar ¿Pero por qué? Porque es un mismo, doctora Porque él sabe exactamente Lo que pasó esa noche Cuando mataron a Cristian ¿Y tú cómo sabes? Es que leí el boletín Que llegó de la Dirección Nacional De la Policía Nacional Y ahí dice lo que te estoy contando Pero además Uy, gracias Pero además Llegó también esto ¿Y esto qué es? La invitación a la rueda de prensa Del nuevo director Antinarcóticos De la Policía Nacional Bueno, pero Pues ya tampoco tengo por qué ir Pero deberías ¿Por qué? Porque si tú no vas Juan Manuel no va a tener Otro remedio que enviar a Mariela No queremos que ella cubra Esa fuente, ¿cierto? Pero bueno, puedes ir tú No, no, no No, porque Juan Manuel Que nos va a pensar Que yo te estoy cubriendo Y tampoco queremos Que piense eso Sobre todo yo Pizza Invitación Bueno, bienvenido Gonzalo, ¿qué vamos a hacer? Gonzalo, ¿qué vamos a hacer Con tanto billete? ¡Hija! Eso es Señorita Isis Julián, ¿cómo le va? ¿Pudo hablar con su amigo? Sí, señora ¿Y qué le dijo? El hombre se voló Está muy asustado Dice que no quiere hablar Con nadie Pero él no ha recibido Una amenaza directamente No, señora Pero imagínese Le mataron a todos Los compañeros Él dice que es alguien Ahí dentro del ejército ¿Y cómo se lo mataron? Eso sí, no sé Lo único que le puedo decir Es eso Que desertó Que está muerto de susto Y que lo único Que quiere es escaparse No, pues claro Es que está huyendo De los malos hilos Pero es bueno Señorita Isis Él me pidió el favor Si le puedo ayudar A buscar un pasaporte Pero yo no sé De esa vuelta ¿Sabe qué usted sabe? Ay, esto sí es un jurgo Pero un jurgo Cuidado Ahí traje unas canecas Bien grandes Para echar toda esta plata Patrón Sí, lo que yo me pregunto Es dónde vamos a guardarlo ¿Eh, Gonzalo? Buenos días a todos Buenos días Mi nombre es Jaime Ramírez Y por un posible error De la policía A mí me ascendieron a coronel Y ahora resulta Que soy jefe De la oficina Antinarcóticos Bueno, señores Ustedes saben que Contamos con menos De 40 minutos Para esta rueda de prensa Así que pueden Comenzar a disparar Diario y el temporal Patricia Muñoz del temporal Coronel Ante el nombramiento De un director Dedicado solo a la lucha Contra el narcotráfico Uno se pregunta ¿Por qué una oficina Antinarcóticos? Entonces, según eso ¿Por qué no una oficina Para alcohol Para zapatos de contrabando? ¿O por qué no una Para carros robados? Es un gran logro Que hoy día Haya una oficina De antinarcóticos Desafortunadamente Hay gente en el gobierno Que piensa como usted Y que no le da La importancia De tener una oficina De antinarcóticos Pero no responde Todavía a mi pregunta Coronel ¿Por qué antinarcóticos Y no contrabando Que también es un problema Grande? Por la misma razón Que existen hospitales Con pabellones Para enfermos de cáncer Y no de gripa Ya que de gripa No se muere nadie, ¿no? ¿Y acaso El narcotráfico es mortal? Es mortal Y mucho más peligroso Que una gripa Continúa periodista RCN Giovanni Torres De RCN Coronel En el pabellón de cáncer De ese hospital Hay especialistas Oncólogos Cardiólogos Anestesiólogos ¿Su oficina Con qué cuenta? Contamos con Agua de panela Y aspirinas Bueno, en realidad Contamos con Con recursos No muy altos A los que necesitamos Actualmente Pero afortunadamente Contamos con Mucho personal Personal Idóneo De mi entera Confianza Como por ejemplo El capitán Erazo Aquí presente Coronel ¿Y ese personal Tan destacado Que usted mismo Menciona ¿Será suficiente Para enfrentar El problema De narcotráfico Tan grave Que afecta A Colombia? Buena pregunta No es suficiente Pero es indispensable Y es importante Que las personas Que vayan a trabajar Dentro del departamento De antinarcóticos Sean incorruptibles Porque de lo contrario Así hayan Mil submarinos Con bombas atómicas No van a ser suficientes ¿De verdad quieres Hacerte rico Enterrando toda la plata? Algo habrá que gastarla ¿No? Digo Vamos a hablar Con la persona Que me hizo este regalo Ok Te tengo vigilados Te voy a registrar luego Ni un pesito Isis Cardona Revista Semana Coronel Ramírez Usted ha sido Como un llanero solitario En la lucha Contra el narcotráfico Durante este último año ¿Realmente considera Que porque ahora Lo apoye la institución ¿Va a estar menos solo? Como lo dije anteriormente Afortunadamente Cuento con personal idóneo Como el Capitán Erazo Aquí presente También cuento Con el apoyo De la institución De la policía Ellos saben perfectamente Cuál es mi posición Y obviamente Espero también contar Con el apoyo De todos ustedes Gracias Con esta pregunta Terminamos la rueda de prensa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Amante De la verdad Por siempre Coronel Una pregunta más No digamos Desamor Gracias 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 Qué bueno que volvió Qué bueno verla Y cuénteme ¿Cómo van las tareas Que le dejé Antes de irme? ¿Por dónde empezar? Usted no sabe Dónde podría conseguir Un pasaporte falso ¿Verdad? Vámonos de aquí ¿Y quién es? Gonzalo Rodríguez Gacha Dijo que trabajó Con usted aquí en las minas Y que sí lo puede atender ¿Y en qué llegó? En dos camionetas, patrón Déjalo pasar Si estuviera muerto de hambre Me vendría a matar Como ordene, don Gilberto Bueno Ahora sí Aquí nadie nos va a llevar presos ¿Cómo es eso Que usted quiere O necesita un pasaporte falso? Bueno Esa no era la pregunta Esa era una excusa Para sacarlo de ahí Eso supuse Pero ¿Cuál es el tema Con el pasaporte? Bueno Usted se acuerda Del mayor Santoyo El que supuestamente Había secuestrado a la guerrilla Claro Ese es un tema Que no me dejó dormir Durante varias noches ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo le parece Que hoy tuve noticias De uno de los soldados Que supuestamente Estaba en ese operativo De ser todo el ejército Está buscando Un pasaporte falso Para salir del país Porque teme Que le puedan matar ¿Y usted qué es lo que Piensa hacer? Pues por ahora Entrevistarme con el muchacho A ver qué tan cierta Pueda ser la información ¿Y eso sería cuándo? ¿Esta noche? ¿Esta noche? ¿Y si a usted ¿No le parece Un poco extraño Que después de dos años Este tema El mayor Santoyo Vuelva a relucir? Vaya usted Y cumpla su cita Con este soldado Obviamente No sobra decirle Que tenga mucho cuidado Saque toda la información Que pueda No se vaya a comprometer Con absolutamente nada Mañana temprano La espero en mi oficina Y me cuenta Todo lo que pasó ¿De acuerdo? Bueno Bueno Pues Gracias Gracias Bienvenido al país Vine a devolvérsela a don Gilberto ¿Y ya la fundió o qué? No hombre Si no que Fuera de querer saludarlo Pues también Todo un impulso De De volvérsela Quizá por todo Lo que está hecho Por mí también Pero No me la devuelva En plomo Siéntense Por favor Gracias ¿Qué se toman? Dígale a Ramona Que nos manden Morcilla La que hicieron Con papa salada Y una botella De Liden Por favor Ana Belén Por si necesita Que le traiga algo de mercado O algo para la niña Sí De pronto le eche Que está por acabarse Yo se la traigo mañana Gracias Romeo ¿Y la niña? Dormidita Ya cayó temprano Tan juiciosa ¿No? Hay jugo O gaseosa ¿Jugo? ¿Y usted no va a comer? No, yo hasta ahora Ya no como Yo comí hace rato Con la niña Si acaso Un agua panela A ver Me la sirvo Romeo ¿Usted de casualidad No sabe cuándo Vuelve su patrón? Eso nunca se sabe Como puede llegar Ahora mismo Puede hacerlo En dos o tres meses Ellos nunca avisan ¿En qué? ¿Dónde anda? La bonitica anda Por la zona De las minas de esmeraldas ¿Usted por qué quiere saber? No, es que yo no entiendo A ese hombre Para qué me tiene acá metida Por la razón que sea Usted tiene que quedarse aquí Él puede aparecerse En cualquier momento Y si no la encuentra Nos metemos en un problema Tranquilo Si yo nomás le estoy preguntando Es porque Pues como Desde que nació la niña Yo no he vuelto a ver Ni a mi familia Ni a mis amigos Ni a su Julián Nadie Por ahí dicen Es que él le está haciendo Todo esto Es para castigarlo Para que toda la gente Vea qué es lo que le pasa A los que burlan de él ¿Eso dicen? ¿Y qué no dicen? ¿Hasta cuándo va a durar Ese castigo o qué? Eso solo lo sabe él Salud Ese doctor Belisario Que va a ser buen presidente Eso va a ser un fracaso Ese señor lo que sabe Es escribir Poesía Pero si no votamos por él ¿Qué vamos a hacer, Gonzalo? Mire, yo donde vote Por el Partido Liberal Se me cae un dedo Y más si es por el doctor López ¿Y ese tipo galán? ¿Usted dónde es? No más, de por ahí De por ahí De razón que no sabe nada Vea El doctor Galán Está haciendo lo mismo Que hizo el doctor Michel Sen Hace 20 años Que se puso a inventar Una p*** Que se llamó Movimiento Revolucionario Liberal Y fue para las mismas Todos acabaron entre todos Se acabaron unos con otros Póngale la firma Que el señor Galán Va a terminar Limpiándole los zapatos Al doctor Turbay Tarde o temprano Sí, don Gilberto Pero este es mucho más peligroso Que López ¿Por qué? Porque este nos está metiendo En el negocio ¿Cuál es su negocio? Gonzalo ¿Su negocio sí es El que dicen que es? Mire, don Gilberto Yo también vine Porque yo le quiero proponer Un negocio a usted Romeo, usted no tiene Usted no tiene la forma De averiguar cuándo vuelve ¿Cómo? ¿Para qué? Es que yo necesito Que usted me haga un favor ¿Qué? Yo necesito que usted Me lleve a Bogotá ¿Qué pasó? No ha terminado de comer Romeo, espere ¿Por qué se va así? ¿Usted me cree? ¿O qué? ¿Usted cree que yo Lo voy a llevar a Bogotá Para que a ella se me vuele? Claro que no No se ponga así Mire, yo le juro por mi hija Que yo no me la voy a volar Yo voy y vuelvo con usted ¿Entonces para qué quiere ir? Pues porque yo quiero Que mi hija conozca a su papá ¿Acaso el taita de la niña No era el tal Félix? Román, yo le voy a contar a usted Algo que solamente lo va a saber usted Porque yo confío en usted El papá de mi niña, Julián Señorita Isis ¿Y su amigo? Está demasiado paranoico Para andar por la calle ¿Y entonces a dónde vamos? A mi pieza Lo dejé allá Nos está esperando Allá está más tranquilo Listo Romeo Por favor, no se vaya a salir Romeo ¿Usted lo que quiere es Lavar plata? Hombre, don Gilberto Yo no le voy a negar Yo le voy a ser muy franco A mí ese negocio Me interesa Pero de todas maneras Yo sí quiero proponerle Un negocio específico a usted ¿Cuánta plata tiene? Dos millones de dólares Inicialmente Lo mejor es tener esa plata en piedras Pero bueno, yo sí le puedo ofrecer una beta que tengo asegurada Si le sirve ¿Dónde queda? Entre Chibor y Gachalá Ahí al lado del nacimiento del río Usted sí puede sacar de esa beta más de lo que me está ofreciendo Si quiere suya Me interesa Bueno, está bien, pero para que las cosas queden claras Esa beta tiene un problema Y es que para entrar a la beta Hay que sacar a la guerrilla Tranquilo Usted le puede contar todo a ella Usted puede confiar en ella Usted me puede conseguir un pasaporte No sé si le pueda conseguir un pasaporte No siendo así, entonces permiso No le puedo conseguir un pasaporte Pero sí le puedo conseguir protección Señorita, con todo respeto Pero usted no entiende lo que está pasando aquí Mire, ya mataron a todos mis compañeros Es más, a uno lo mataron dentro del batallón Llevo años investigando lo que está pasando en esa zona Sé perfectamente hasta dónde pueden llegar Es más, sé de Cristian El muchacho que ustedes mataron Y que hicieron pasar por guerrillero Y que no era guerrillero Yo sé que esto suena muy difícil de creer Pero yo soy la única opción que usted tiene Soy la única opción Que lo puede ayudar a dejar de huir Y que le puede conseguir la protección que usted necesita Lo que pasa es que Al mayor Santoyo no lo secuestró la guerrilla Por supuesto que cuando usted me dice la zona de la beta Inmediatamente pues yo me doy de cuenta De ese problemita Pero oígame usted más o menos de cuánta gente estamos hablando Estamos hablando de todo un frente Esa gente ya se olió que ahí hay plata Lo que pasa es que no saben Cómo llegarle a la mina Pero no se preocupe Yo a usted Le elimino esa plaga De esa zona Cuente con eso Salud Yo Romeo Hombre Recíbalo Eso hagamos unos pasitos A los dos nos conviene No No gracias Y eso Está de cambio de turno Usted ya lleva ya como dos años parqueado Muy berraco Y cuidando semejante delicia Pero me imagino que usted por lo menos Si la ha visto cuando se baña ¿Dónde fue la fiesta? Eso sí no se lo puedo decir Bueno ¿Y qué era lo que estaban celebrando? Mire, eso tampoco se lo puedo decir Bueno, sabía que yo tampoco puedo perder el tiempo Entonces, cuando usted se anime Esta es mi tarjeta, Julián Lo siento mucho No, señorita No, 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 no Espere Hermano Usted me está escuchando Esta es su única oportunidad Hable, cuéntele Está bien Mire, la fiesta fue porque Mi mayor Santoyo encontró un laboratorio de droga De cocaína Y pues a todos nos estaban dando una plata Por quedarnos callados El mayor nos dijo que le cubriéramos la espalda Que él nos iba a dar un pedazo a cada uno Y le dieron su pedazo a cada uno Pero de plomo Por eso fue que me tocó salir corriendo Porque los mataron a todos ¿Y cómo los mataron? Mire, a uno supuestamente fue porque Fue una emboscada de la guerrilla A otros dos que iban en un bus El bus se volcó porque Supuestamente se quedó sin frenos Y al otro fue en el batallón Que se le estalló la granada ¿Y ustedes nunca abrieron una investigación? Ay, señorita En este país a nadie le importa Si un par de soldados se mueren ¿Y usted quién cree que está detrás de esos asesinatos? Pues, Santoyo Es que la fiesta solamente quedamos él y yo Y yo no soy ¿Usted por qué nunca lo denunció? Porque tendría que ir a un consejo de guerra Sabrían que soy un desertor Y aparte de que estoy metido en ese lío Por eso necesito que me entiendan lo del pasaporte A mí solamente me queda huir Sí, yo sí lo entiendo Por favor, solo necesito que me diga una cosa ¿Dónde fue la fiesta? Eso fue en la finca de un tipo llamado Gonzalo Rodríguez Gacha ¿José? Mi vida Precisamente estaba hablando de ti en este momento Imagínate que estoy con dos amigos Que son de las directivas del equipo de fútbol Que le gusta a Gonzalo Y me preguntan si de pronto él quisiera jugar Con la camiseta del 10 En un partido amistoso entre titulares y suplentes No tengo ni idea Pero puede ser lo que está diciendo ¿Y eso, Borja? Eh, mi amor Pues porque ellos saben el amor que Gonzalo le tiene al equipo Bueno, y además porque le quieren hacer una propuesta muy interesante Perdóname un segundo Que sí, pero con una condición ¿Cuál? Que le den la camiseta del William Torontes Ya les dije Sí, claro Mi coronel Buen día, Isis No lo esperaba tan temprano Adelante Gracias La verdad que me suena un poco extraño a mi coronel Todavía no me acostumbro Sí, la verdad es que yo también Me siento todavía un poco extraño ¿Ya desayunó? Sí, gracias Así que ahora va a luchar contra el narcotráfico desde aquí Así es ¡Háganle que es la última! ¡Fuerza! ¿Con cuánta gente se va? Dos camionetas adelante y dos atrás Dieciocho armados Ya, la gente de Molina los va a estar esperando Entre Betania y El Cajón Ahí hay una tienda que tiene un aviso de postobón Eso no tiene pierde De ahí usted lo sigue, Héctor ¿Qué o sea? ¿Dónde es? Al que se arruine, plomo ¡Fuerza, hombre! ¡Fuerza! Haga mi trufadora, Héctor Entréguele esto a mi huerto Moraya Dígale que esa fue la primera piedra que yo saqué Dígale eso Con cuidado Y el señor Rodríguez Gacha Les preparó una fiesta Para así evitar que hablara ¿Y le dijo qué tan grande era el laboratorio que encontraron? No, no le pregunté Pero me habló de galpones ¿Y les ofreció dinero? Le dieron el dinero a Santoyo Santoyo les prometió que les iba a dar un pedazo a cada uno Y después se voló con todo Isis Es la declaración que estamos buscando Para poder caerle por fin a este tipo ¿Dónde está ese muchacho? Ese muchacho está muy asustado, coronel Yo me entrevisté con él en el cuarto que es de Julián El novio de Ana Belén Pero él insiste en que lo que necesita es un pasaporte Para poder fugarse del país Pues el pasaporte Es algo difícil y complicado Y si lo que usted dice es verdad Ese soldado es la pieza clave Para que esta oficina comience a funcionar Sí, mayor, si no lo matan antes No, 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 no Hay que buscarlo y darle protección Necesito hablar con él cuanto antes No creo que ese muchacho quiera hablar con la policía Lo entiendo ¿Y si le dice que encontró a alguien que le pueda ayudar con su pasaporte? Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Les recuerdo que soy El papá De los pollitos El procurador general de México Bueno, ¿ya qué viene? A distensionar las relaciones con Colombia Por las acusaciones que le hicimos Del maltrato de los colombianos en México ¿Ustedes lo denunciaron por maltrato a los colombianos? Sí, pues particularmente yo ¿Y de eso hay pruebas? Sí, ellos la negaron todas Pero sí Cecilia ¿Qué hay que hacer? Arturo, mire Lo que pasa es que hay una cantidad de preguntas Sobre casos concretos de maltrato Que obviamente yo no las puedo hacer Porque no me puedo poner en contra del procurador Y obviamente nadie se las va a hacer Y yo tampoco puedo No me puedo poner en contra del procurador Y necesito que alguien se las haga ¿Y tienes claras esas preguntas? ¿Todo esto es cierto? Todo ¿Quién más tiene las preguntas? Nadie No, yo no conozco periodistas Arturo, me muero de la vergüenza Pedirles este favor Pero es que es muy importante ¿Cuándo es que es? Pasado mañana a las cinco de la tarde En la sala de prensa de la procuraduría Cuenta con eso Allá te llego Arturo, muchas gracias Para eso estamos ¿Me saludas a Isis, por favor? Cecilia Mañana después de la rueda de prensa ¿Podemos comer? ¿Con Isis? No Me encantaría Isis Guarda este número telefónico ¿Y esto qué es? Es mi busca personas Es para que lo tenga No para que lo comparta ¿De acuerdo? Quédese tranquilo Gracias No, yo voy a estar tranquilo Si usted me promete una cosa Cualquier movimiento Me avisa Usted sabe perfectamente Que nos estamos metiendo En un terreno Bastante peligroso ¿De acuerdo? Sí, señor ¿De acuerdo? Isis, qué bueno verla Qué pena interrumpirlo Pero afuera lo está buscando Un gringo ¿Un gringo? De apellido Celts Celts Que es de parte Del tío Sam Buenos días Espero no interrumpirlos Bueno, los dejo Bueno, Isis Cuídese mucho Sí, señor Chao, Radar Yo lo acompaño, Isis Permiso Adiós Mucho gusto Mucho gusto Chau, su salto ¿Cómo está? Siéntese, por favor Gracias Así que ustedes Trabajan en Colombia Sí Tenemos una oficina En Medellín ¿Romeo? 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 ¿Qué pasa? Déjeme invitarlo a desayunar ¿Romeo? Coronel, ¿puedo cerrar la puerta? Sí, claro Coronel, yo me voy a arriesgar con usted Y voy a ser absolutamente sincero Yo no confío en las autoridades colombianas La oficina de Estados Unidos está segura Que el epicentro de todo esto está en Medellín La semana pasada Dos de mis agentes fueron secuestrados En un pueblo cerca de Cartagena Un tipo llamado alias el Negro Rovira ¿Sí sabe de quién hablo? Sí, claro Sé quién es El tráfico de marihuana en la costa atlántica En un puerto cercano a Cartagena ¿No? Es el mismo Terminó entregándolos con lesiones menores Coronel, yo lo tengo rastreado Sé cómo se mueve Y conozco todos sus movimientos Pero como yo no puedo trabajar aquí en Colombia Como usted lo sabe Y a usted justo lo ha nombrado director de antinarcóticos Estoy aquí para ver si usted me va a ayudar ¿Usted lo que quiere es capturarlos? Sí ¿Y cuántos hombres cree que necesitaría? No son tan peligrosos, son bajo perfil Puede ser, pero con una condición Todo lo manejan mis hombres Usted puede asesorar el operativo Pero ni usted ni sus hombres van a poner un solo dedo Sobre cualquier evidencia o sospechoso ¿Entendido? Está bien ¿Quiere chocolatico? Alista la niña porque esta noche nos vamos pa' bota Al mirarme en el espejo Algo extraño sucedió En el mundo del reflejo Capturada estaba yo ¡Eso! 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 ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Eso! Para ser jugador de fútbol eres un gran empresario. Bueno, Gonzalo, ya que sudaste la camiseta del equipo, ¿qué tal si te ponen la camiseta de la Junta Directiva? Quieren que te vuelvas socio del club. ¡Séntela! 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 ¡Sonríe! ¿Está ahí? Sí. Claro que sí. ¿Está todo listo ahí? Sí. Claro que sí. Al paso que vamos terminamos el año de últimos. Bueno, ¿y los jugadores? Dame el nombre que quieras y no podemos traerlo. Bueno, ¿y entonces? A ver, Gonzalo, el problema del equipo es un problema financiero. Y al tener este problema, pues, no podemos tener una buena nómina de jugadores. Es una cuestión de plata. Bueno. Pues plata hay. Pero eso sí, señores. Yo me vuelvo el mayor accionista de este club. En mi ciudad, en Pacho, que mi equipo esté aquí, pues, verlo jugar mucho. No. 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 No, no. 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 Barranquilla ya asignaron tres suboficiales y un oficial de inteligencia que están a sus órdenes. ¿Y usted cuándo va para allá? Cuando usted me diga, mi coronel. Por mí, mejor que sea de inmediato. Ningún problema. Muchas gracias, coronel. Debo decir que antes de venir, escuché muchas cosas buenas de usted, pero nunca pensé que fuera todo cierto. Aquí cualquier cosa que necesite a la orden. Radar siempre está a una llamada. Ya sabe, Radar, me va informando paso a paso. Claro que sí, mi coronel. ¿Puedo preguntar por qué le dicen Radar? Usted debió haber visto una serie gringa que se llamaba Mash. ¡Oh, Radar! Buen día, coronel. Buen día y mucha suerte. Siga, señorita Isis. Siéntese. ¿Y un vano estaba con usted? No, no, señora. ¿Pero no le pasó nada? No, no, pero el tipo está muy asustado. Imagínese que recibió una razón de Santoyo. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo contactaron? No sé. Creo que llama a la mamá casi todos los días, no sé. ¿Pero qué le dijeron? Simplemente eso, que Santoyo quería hablar con él. Lo que pasó fue que un tipo le llevó a la mamá cuando estaba entrando a la casa y le mandó decir que Santoyo lo está buscando. Dice que para arreglar por las buenas. Ay, Juliana. Yo no sé si usted sea consciente de esto, pero ese muchacho es la única esperanza que tenemos. Si él nos puede llevar hasta Santoyo, finalmente vamos a tener una prueba para luchar contra lo que está pasando en el pueblo. Pero es la única esperanza que tenemos. Este es de apellido Maradona, pero no creo porque ya lo van a contratar en el Barcelona. Este muchacho es fabuloso. Ofrézcale lo que pida, se le paga. A mí este pasarela también me llama la atención. Selección Argentina juega bien en River Plate. Sí, Gonzalo. Lo que pasa con Daniel es que está concentrado con la Selección Argentina. Y pues en este momento ya se viene el Mundial y apenas termine se va para su equipo en Italia. Bien, entonces esperamos a después del Mundial. Sí, sí, sí. Es que el Mundial está muy encima. Sí. Hagamos lo siguiente. Esperemos el mes y medio para el Mundial. Miramos cuáles son los jugadores que están en el mejor nivel y los fichamos. Bueno, señores, tenemos los que no vamos a llamar, los que posiblemente podemos llamar y los que seguramente vamos a llamar al equipo. Mire, otra cuestión que me tiene a mí pensando es el tema de los árbitros. Ya que tenemos buenos jugadores, yo creo que es prudente que pensemos también que vienen a tener una buena nómina de árbitrosa en nuestro juicio. Bueno, yo me voy a ver con él esta noche en el taxi. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Puedo usar su teléfono? Sí, claro que sí. Sí, señorita. Un mensaje para el 3580, por favor. Que por favor se comunique con Isis al... 2-89. 2-89. Coronel, ¿puede hablar? No se preocupe, Isis. Esta línea es segura, cuénteme. Lo que pasa es que parece que el mayor Santoyo contactó al soldado Umba. ¿Y ese muchacho está ahí con usted? No, no, yo solamente estoy aquí con Julián porque ese niño está muerto de miedo y no quiere hablar con nadie. Isis, yo necesito hablar urgentemente con él. Dígale que a cambio le ofrezco seguridad, pero que por favor hable conmigo. Pero, ¿pero dónde podríamos lograr el encuentro? Donde el tipo se sienta más seguro. Sería aquí, en la pieza de Julián. Perfecto. Cuadre todo y me avisa cuándo puedo ir para allá. Listo. Julián, no sé cómo, pero sí tiene que lograr que Umba venga para acá esta noche.